Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, Señor, el Evangelio nos habla de un anuncio, un anuncio misterioso, milagroso, más que misterioso, pero es milagroso porque es un ángel que aparece de repente, el ángel Gabriel, delante de Zacarías, que estaba casado con Isabel. Los dos eran muy mayores, eran ancianos, no habían podido tener hijos. Y el ángel le viene en ese momento y le anuncia que van a tener a Juan, el que luego se llamará Juan el Bautista, que irá delante del Señor, irá precediéndole, anunciando la conversión a la gente. Y el bueno de Zacarías se queda estupefacto, pero lleno de una gran alegría, viendo ese poder de Dios, esa alegría de Dios que le trae ese regalo cuando él menos lo esperaba, cuando ya lo había descartado por completo. Qué lección para nosotros que nos desanimamos enseguida cuando vemos que las cosas no salen. Una vez más descubrimos Señor que tu calendario no es el nuestro, que tu tiempo no es el nuestro y que tú nos das las cosas en función de tus planes redentores, no en función de nuestros caprichos o lo que nos apetece más o lo que nos hace quedar mejor o estar mejor ante los demás o lo que sea. Es otro el modo que tienes tú de funcionar. Bien pues, a partir de ese momento Zacarías e Isabel, su mujer, pues disfrutan sabiendo que van a tener esa criatura, esa criatura que tiene una misión divina. Y me parecía importante comentar hoy esto porque cuando tú sabes algo que va a suceder lo disfrutas más cuando es positivo, evidentemente. Tengo un amigo que dice, bueno, tiene una tienda de chocolates y por esto quizás se entiende más, que cuando tú vas a regalar una caja de chocolates a una persona, ponte que te ha invitado a cenar y vas a llevar esos bombones, pues dice que esto hay que avisarlo a esa familia, a esa persona que te ha invitado un día antes como mínimo, un día antes o ese mismo día por la mañana. Y así, cuando tenga un contratiempo, algo que le fastide, que le moleste, lo que sea, pensará, pero hoy voy a tomar unos bombones muy ricos, muy buenos, que me van a endulzar el día, que me van a alegrar mucho. Eso lo dice él, lógicamente, porque tiene esa tienda y quiere disfrutar de su negocio y expandirlo y tal. Bueno, no sé, o será profundamente cierto. Lo que sí es, lo que sí es verdaderamente cierto es que cuando tú, Señor, nos comunicas que vas a nacer, que vas a venir a la Tierra, y es un anuncio que se va repitiendo en el Antiguo Testamento de diversas maneras a lo largo de los siglos, pues vas preparando a la humanidad para ese momento fantástico en el cual tú entras en el mundo y lo disfrutamos. Por eso ahora en el tiempo de Adviento nos vamos preparando unas semanas previas, pues todo diciembre estamos en el Adviento preparándonos para tu nacimiento, preparando nuestra alma, nuestras disposiciones, nuestro corazón. Qué bien, qué alegría poder estar con el Señor, poder recibirle a todo un Dios que se hace muy humilde. Por eso si nos preparamos bien, nos disponemos bien, sabremos paladear cada momento, sabremos meternos en esa situación tan peculiar, tan especial. Dios hecho hombre, naciendo en la Tierra en unas coordenadas que nos resultan pues estupefactantes, por así decir. Porque vienes, Señor, lleno de humildad. No apareces con nada de tu majestad, cero majestad. Tampoco vienes con ningún bien ni recurso, es todo pobreza a tu alrededor en ti, es sobriedad máxima y sobre todo con una actitud de olvidarte completamente de ti mismo, pensando en lo que vas a hacer, en la misión que vas a hacer, que es una misión de dar vida. Por eso, Señor, cuando tú vienes a la Tierra, vienes con esa clave de servicio. Por eso ahora que nos estamos preparando y estamos paladeando que vamos a estar contigo, tenemos que paladear también estas cualidades o estos aspectos que son tan importantes para estar en sintonía contigo. La humildad, la sobriedad, el servicio. Porque tu vida, Señor, no es una vida que es autorreferencial, que los focos los pone directamente sobre sí mismo y fijar lo que he hecho yo y me he desprendido y no sé qué. No, el Señor viene sin hacer ruido, sin hacer ningún ruido. Y ya no es sólo la pobreza de lo material, es que es olvido de sí, completo. Fijaros, o por lo menos a mí, eso me llama la atención, que no hay ningún hecho sobrenatural en el portal de Belén. Más sobrenatural que lo que Dios esté naciendo ahí, por supuesto, pero un poco distante de allí, sí, sucede un hecho sobrenatural. Los ángeles cantan y se presentan a esos pastores que están ahí guardando por turnos los rebaños por la noche y les anuncian la gran nueva, la buena nueva. Ese niño que ha nacido y que lo verán envuelto unos pañales en un pesebre, como señal de su realeza, de su magnificencia, de su divinidad, curiosamente. Y ellos se dirigen ahí presurosos después de oír a esos ángeles, esa legión de ángeles cantando. Un hecho sobrenatural sólo se ha producido lejos del portal, no en el portal. Luego, muy lejos de allí también, en el lejano oriente, unos reyes, pues, que eso dice, nos dice la tradición, se dirigen desde allí siguiendo una estrella hasta Belén. Es curioso, es curioso que tú, Señor, quieres ese despojarte completamente de cualquier signo de importancia y relevancia. Qué bueno es esto para nosotros. Paladear, por tanto, la Navidad, disfrutar de la encarnación, es disfrutar del poder de la humildad, del poder de la sobriedad, del poder de desprenderse de uno mismo y también, por tanto, de asumir esa llamada fabulosa de servicio. Vivimos para servir, porque tú, Señor, has venido para dar vida y que la tengamos en abundancia. Y además has dicho, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y también en el momento dices, quien quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. Tú vienes a hacer la voluntad de tu Padre. Todo tu vida está en clave de servicio, de entrega, de olvido de ti. Paladear la Navidad es paladear estas cosas, paladear la fuerza que tiene, la fuerza transformadora para mí, para ti, que tiene justamente esta realidad maravillosa de Dios que trae al mundo una bomba que es olvidarse de la vanidad, olvidarse de la tontuna, del egoísmo, del individualismo y servir, querer, amar a los demás con humildad, con sencillez, con sobriedad. Qué bien es, qué bueno es que podamos seguir esto. La Virgen nos lo enseña. La Virgen nos lleva por ese camino. Ella, en cuanto que recibe ese mensaje del Señor inmediatamente, a través del ángel, inmediatamente se pone en camino para atender, para servir a su prima, que ya era anciana y que iba a ser todo muy complicado su parto. Va para allá. Y toda esa etapa final de su embarazo, va para allá. La Virgen, porque está llena de esa vida divina, porque entiende el corazón de Dios, que sabe que es servir, pues está pendiente de los novios de Caná y le adelanta a Cristo el momento de los milagros, porque éstos necesitan ese detalle. La Virgen sirve. San José sólo está sirviendo toda su vida a la Virgen y a Jesús, también a través de su trabajo, de todos sus desvelos, de todos sus cuidados. Qué bueno es que sepamos descubrir lo que significa la Navidad, paladearlo, sabiendo que cuando vamos por caminos de humildad, por caminos de sobriedad, de olvidarnos a nosotros mismos para servir a los demás, nos encontramos con el Niño Jesús. Nos encontramos en el buen camino que nos lleva hacia Belén. Pedimos a la Virgen que nos lo muestre cada día con más claridad, con más fuerza. Estar con el Señor es estar en su corazón, en sus disposiciones, en sus actitudes. Ella nos lleva por ese camino de la mano y realmente cuando lo hacemos así y no la tenemos lejos, qué bien es, qué fácil es encontrarnos con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.